Para más información y precios, llame ahora a Nissen, Rising Star Insurance, teléfono 954-4799209, Rising Star Insurance, donde puede conseguir los mejores precios para su seguro, sea vida, cargo o aún de salud. Llame ahora a 954-4799202. Ya lo manejen, estamos en continuación con esta serie. Una serie es que hemos comenzado en mérito de Sehut, del Davino Sefaradín, el Davino Meyer, Matsliya, Melamen, en su obra basada en la obra de él, basado que se llama Dhamma Shetashiv, que sepas lo que responder. Esta es una tercera serie de varios videos que estamos haciendo en mérito y en Sehut de su memoria, que su memoria sea bendita. Que de verdad logró un gran bien a toda la comunidad hispana en particular, de todo el mundo brasileño y donde quiera que él ha ido. Él fue un Davino notable, conocido por el Davino Abadio Yosef y muchos otros gran Jajamim. Bien, pues estamos ahora aquí tocando lo que es las tribus perdidas. Es notable que después del lapso de 2700 años, escribe el Davino Melamen, remanente de los que dicen pertenecer de las llamadas 10 tribus perdidas vayan siendo descubiertas todavía. Tienes que esto ya lo escribe él muchos antes de la era presente. Sin embargo, no hay una absoluta certeza de que estos grupos étnicos actuales, judíos o no, sean según sus antiguas tradiciones, los descendientes de las 10 tribus perdidas. Es decir, las 10 tribus perdidas de Israel. Por otra parte, muchos historiadores y etnólogos se van convenciendo más y más de esto puede ser posible a pesar de varias especulaciones que existen al respeto. Los judíos contemporáneos son descendientes de los judíos de Judá y Benjamín, mientras que las hordas 10 amalgamadas en el reino de Israel se hayan históricamente perdido. Probablemente cuando se emplea este concepto de perdido, es perdido para el resto de Israel, no necesariamente para Dios, porque Dios conoce exactamente donde cada alma queda. Antes de entrar en el tema, deseo recalcar, dice el Davino Melamed, que lo que algunos historiadores llaman las 10 tribus perdidas, deben ser, en mi opinión, 9 tribus y fracción. Pues de otra manera, ¿cómo podemos explicar la existencia que entre nosotros los apellidos de Cohen y Levi, los cuales indudablemente deben pertencer a la tribu de Levi? Harón, el coño, el sacerdote, pertenecía a la tribu de Levi, que era el hermano de Moisés. Igualmente, no se debe afirmar que las 10 tribus completas desaparecieron, sino solamente que una parte de ellas encontrándose la horda mezclada entre el pueblo judío actual, sin que nadie sepa a qué tribu pertenecer realmente. La historia de los tribus perdidas se asemeja a una especie de erdomance. Empezó cuando en antiguos ordenes de Asirio Tiglat Pileser III, durante la época de 745 a 728 de la Era Común, y Salgón II, 722 a 705 a la Era Común, por razones militares y políticas, deportaron a miles de judíos del reino norteño, de Israel y a otras partes del imperio. También, después de la destrucción de Jerusalén por Nebuchadnezzar en el año 586 de la Era Común, hubo exportaciones y asentamientos de judíos, más tarde colonias judías se fundaron en todo el vasto mundo helénico en la península arabica y la culminación vino sobre la comunidad judía, que llegó a un desastroso final, seguido de futiles rebeliones contra la dominación romana. Esto inició un vasto y continuo éxodo de los judíos de judía hacia el asentamiento judío en tierras extrañas. Fue debido a estos acontecimientos que las llamadas tribus, entre comillas, perdidas, supuestamente desaparecieron. José Flavio, ya preocupado con este misterio durante el siglo I de la Era Común, menciona que el punto de vista generalmente aceptado en su época era que las diez tribus perdidas vivían en la tierra más allá de Lufretis. Esta suposición era probablemente correcta. Es concebible que los deportados pertenecientes a las diez tribus del reino norteño de Israel permaneciendo viviendo mucho más tiempo en los lugares donde fueron asentados por conquistadores asirios, pero el movimiento de población en el continente asiático empujados por guerras, persecución y hambre fue siempre extremadamente complejo y cambiante. Es posible que con el tiempo algunos grupos de estos judíos se hubieran alejado de la tierra y hubieran sido expulsados o llevados como cautivos a otros lugares muy lejanos. Interesante que Rabino Melamed no llegó a ver lo que es la reinclusión de varios de estas tribus que fue noticia recién por todo Israel de la tribu de Manashe y conversación sobre la tribu de Efraín y otros grupos que se creen que están en proceso de volver. El Dal Haddani fue durante el siglo IX de la era común cuando la suerte desconocida de esto se remanente de Israel empezó a dar motivos a especulaciones entre los judíos. El judío fue dado a la luz en forma dramática por el Dal Haddani, un erudito mercader. Él había hecho dos viajes, el primero en Egipto y el segundo al África Oriental, pasando por los ríos de Etiopía. En el año 880 estuvo en Babilonia y de ahí pasó a la barbaridad y a la África del Norte y yendo de la ciudad de Curahán a España, dondequiera que iba, se anunciaba a sí mismo como miembro de la remotamente perdida tribu de Dan, de la cual provenía el nombre de Haddani, el Danita. Aseguraba que sea el súbdito de un estado independiente judío del África Oriental, habitado solamente por judíos que pertenecían a las tribus perdidas de Asher, Gad, Naftali y Dan. Realmente curioso, interesante aquellos que han hecho lo que es los estudios geneológicos o ADN sobre este punto, porque de ahí se han surgido muchos identificados a través del ADN que descienden de la área de la África, la parte norte. Interesante. Nadie en los días de la mencionada edad puso en duda la veracidad de su pretensión. Hasta el célebre talmudista, Rashi estaba convencido de su autenticidad. Sin embargo, el esquéptico filósofo y poeta español Abraham Ibn Eshra, hijo de Eshra, así también como el David Omey de Erdotenburg consideró a un eldad como un farsante, un aventuredo. De acuerdo al autor del libro, Eldad al-Haddani, Abraham Ibn Eshra, la historia de la eldad tiene la apariencia de un ramante con mucha fantasía. El interés y la revelación de eldad se extendió a eruditos cristianos, inspiró la carta apócrifa por el casi legendario sacerdote y gobernante de la eldad media. Cuando Juan Prester, en la cual se describe la forma de vida de varias tribus perdidas judías, que aparentemente vivían en una tierra fabulosamente más allá del río Zambasión en Etiopía, y desde aquel tiempo el tema de las tribus perdidas y del mito del río Zambasión tiene hechizados a judíos y a algunos cristianos. El asunto de las 10 tribus perdidas fue creído por muchos ejes sectas de la literatura davínica a tal grado que interpretaron las palabras de la oración Ribono, Ribono, Ribono Shel, Olam, que lo puedes encontrar también en el Siddur de Matsli Hashalem, en la página 38, y en Ordo Zedrim Sefaradis, como también en Ordo Zedrim en general, que dice el Eterno tu Dios, te juntará de entre todos los pueblos en medio de los cuales te has dispersado, basado en Deuteronomio 30, versos 3, como en la reunión de los dispersos de por Dios, incluye también a las 10 tribus de Israel desaparecidas. ¿Dónde se encuentran los Benin Moshe? Es decir, los hijos de Moshe, y las 10 tribus perdidas. Según la herena de los Benin Moshe, los hijos de Moisés, relatada en el libro del Bet Hamidrash, en 6, capítulo 6, verso 15, cuando los hebreos fueron llevados cautiverios a Babilonia, solamente las tribus de Yehudá y de Hamidrash entraron a este país, mientras que las 10 tribus restantes se dirigieron más allá del río Zambasión. De acuerdo con otras opiniones, los levitas, descendientes de Moisés, se encontraron y se encuentran también cerca de este lugar. Otros alegan que el establecimiento de la tribu perdida de Eran, en la cercanía del río de Zambasión, ocurrió en el tiempo del rey Yeroboam, cuando se dividieron las tribus de Yehudá y Benjamín, y de un lado bajo de la mando de Rehabam o Reboam, y de del rey Salomón. Y el restante 10 bajo el mandato de Yeroboam, el rey de Israel, vea Primera de Reyes, capítulo 12. El río Zambasión lleva este nombre porque se derriba de la palabra Zambasión, debido a la ardazón que durante los 6 días de la semana, corre con furia, arrastrando piernas y arena, mientras que el sábado permanece en calma. Nadie puede cruzar el río durante los días de la semana, y así como tampoco durante el sábado, y en que un fuego arde en alrededor del río, por una milla de distancia, comenzando desde el viernes por la tarde, hasta el terminal del sábado. Los levitas, Bené y Moche, establecidos más allá del rey de Zambasión, así como los demás tribus perdidas, cujo detalles daremos más adelante, llevan una vida santísima, estrictamente de acuerdo con los preceptos de la ley de Moisés. No existen en sus territorios ningún animal prohibido, es decir, para el consumo, de acuerdo con la ley, sino solamente vacas, ovejas, aves puras, y un lago lleno de peces propios para el consumo caché. Ellos mismos harán y siembran, cosechan 100 granos por cada uno sembrado, confrontar lo que es mencionado en Génesis, y no hay esclavos ni empleados entre ellos. Sus vidas pasan en la santidad y en la pureza, y en el estudio de la ley de Dios, y nunca juran en falso o en vano. Viven 120 años o más, si tienen longitud de vida, y nadie muere antes ni asiste al fallecimiento de su hijo, pues éste nunca muere antes de su padre, hasta no ver tres o cuatro generaciones, si pueden ver los nietos y los desinietos. Sus puertas están abiertas aún en la noche, y un niño puede viajar libremente a pie, o montado en un animal sin miedo y sin temor, de los ladrones asaltantes, animales salvajes, y espíritus dañinos. No son vistos por nadie, ni tampoco ellos tienen contacto con personas extrañas, sino nada más que entre ellos, o sea, las cuatro tribus, la de Dan, Naftali, Gad, y Asher, las cuales habitan a poca distancia del río Etiopía. Estas tres últimas tribus llegaron ahí después de la muerte de San Jerev, rey de la sur, juntándose con la de Dan, que ya vivía cerca de Benemoshe. Fue haciendo alusión a estas cuatro tribus, que el profeta Sofonías, en el capítulo 3, el verso 10 menciona, de la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerán mi ofrenda. La tribu de Yisajar, se encuentra en las montañas de Tejón, los hijos de Zebulú, están en las montañas de Parán, y la tribu de Rubén, frente a ellos, y detrás de la montaña de Parán, la tribu de Shimón, y la mitad de la tribu de Menashe, o Menashe, se encuentra más allá de la tierra de los calderos, en cuanto que la otra mitad de la tribu de Menashe, junto con la tribu de Efraín, viven en el país donde vivió el profeta Miqueas, o sea, la tierra de Moreshed. Por eso es consiguiente, los judíos que estaban dispersos por todas las partes del mundo, conocidos, o conocidos, pertenecemos únicamente a la tribu de Yehudá, y de Benjamín, y parte de Levi. Es por eso el término Yehudá, o judíos, fue la que fue tomada principalmente, y muchos que se integraron a ella, aunque eran de otras tribus. Mateo París, un notable cronista medieval de la Inglaterra, en sus suscritos y escritos de la lucha, en su época, entre los cruzados y los tartaros, y comaneos, relata el respeto. Durante este tiempo, mientras los judíos del continente, especialmente aquellos pertenecientes al imperio, pensaron que los tartaros y los comaneos, eran parte de su raza, las tribus perdidas de Israel, a la que Dios, por locativa de Alejandro el Magno, había encerrado en las montañas Caspianas. Varios siglos después, luego que amenazó Benisrael, el destacado David de Amsterdam, escuchó el deporte de marranos, judíos moticinos, quien aseguraba haber encontrado a algunos judíos, de las tribus perdidas, entre los indios de América del Sur. Escucha esto, de América del Sur, estamos hablando de la región de Latinoamérica. Él escribió a Juan Drury, el adivino puritano, el 23 de diciembre de 1649. Creo que las diez tribus viven, no solamente allá en América, sino también en otras tierras, diseminadas por todas partes. Ellos no volvieron al segundo templo, y mantienen hasta hoy, la religión judía. Los que pretenden pertenecer a las tribus perdidas. Entre los que pretenden pertenecer a las diez tribus perdidas, se encuentran los judíos de Mesopotamia, o decir, Bagdad, y que no presenciaron la construcción del segundo templo. Los judíos de Persia, o Irán, los Kurdistán de Yemen, de Georgia, de Rusia, y los llamados latinos, kurshis, ellos mismos, se califican de hebreos, o israelí. Los Afganistán, los que califican de Baní Israel, hijos de Israel. Y los de algunos otros países, entre los cuales, se encuentran, los Benei de Israel, de la India. Los Benei de Israel, de la India. Estos judíos, cuyo mayoría viven en Bombay, India, son conocidos como, o por los hindus, como, Shalwa Teles, aceiteros del sábado, o de sábados, porque muchos de ellos, trabajan en refinería de oleos, y todos observan el reposo sabático. Pretenden ser descendientes, de los judíos, que salieron de Judea, antes de la destrucción, del segundo templo, de la era común, de la era 70, de la era común. Los Benei de Israel, se dividen en dos clases. Los clasificados, de Gorá Israel, israelitas blancos, o auténticos. Y los Calá Israel, israelitas mestizos, descendientes de prosélitos. Los primeros, no se casan con los segundos, lo que causa la indignación, de los Calá Israel. La secta cristiana, British Israelism, o israelismo británico, fundado por Herbert W. Armstrong, secundado por su hijo, Garner Ted Armstrong, alega que las diez tribus, perdidas después de haber sido capturadas, por los asirios, fueron llevadas a corriente del mar, hacia el occidente, a través de las partes norte de Europa. Sigue diciendo Armstrong, que los pueblos sajones, los cuales se habían invadido en la tierra, descendían de las diez tribus, perdón, diez tribus perdidas, mencionado por él, queriendo hacer creer, que los anglosajones, son los remanentes, de las diez tribus perdidas, y el verdadero pueblo ha ido por Dios. Esta creencia se basa en lo que está escrito, en la Biblia cristiana, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 4, que sobre las doce mil personas, de cada tribu que fueron, de Israel, fueron sellados, o sea, salvados, no aniquiladas, y que por lo tanto, esto existe hasta la actualidad, los irlandeses, se consideran descendientes, también de Israel. Los escoceses, firmen poseer la pierda, sobre la cual, el patriarca, Jacob, puso sobre su cabeza, Génesis, o puso su cabeza, Génesis, capítulo 28, verso 19, el rey Eduardo I, de la Inglaterra, mandó, en 1297, ingastar esta pierda, cuartangular, y roja, de 448 libras, en el trono, que se encuentra, en el monasterio de Westminster, en Londres, es ahí, donde los monarcas, ingleses, son coronados, dicha pierda, es llamada, por los escoceses, pierda del destino, o, pierda de Esconi, pues según ellos, era usado, para coronación, de los reyes, escoceses, y fue heredado, por Eduardo I, en el año, 1296, en lugar, llamado Esconi, a 49 millas, de distancia, de Itenburgo, el primer, el primero, que consagró la pierda, que, que seguramente, no es la misma, vertiendo oleos, sobre ella, fue, el patriarca Jacob, según, está escrito, en el libro de Génesis, él vertió, oleos sobre ella, o sea, sobre la pierda, además, de los, British Israelism, los, británicos, israelistas, existe un buen, número de personas, que hoy en día, se aferran, a la antigua, tradición, de ser descendientes, de las tribus perdidas, las tribus perdidas, de los negros, de los negros, de los negros, del oeste, de Norte, África, los millones, de hipocristianos, de Nigeria, y varios, sordos grupos, de cristianos, y cultistas, entre los negros, norteamericanos, hay también, sectas, que se consideran, descendientes, de las diez tribus perdidas, o, la iglesia de Dios, y, de, el santo Jesús, O de la iglesia santa del Dios viviente Los guardadores de los mandamientos Es solo grupo que son como ejemplos de esto Sin discusión alguna, los que se pretenden descender de las diez tribus perdidas Practican algunas antiguas costumbres y creencias hebraicas Para demostrar sus fantásticas asebalaciones Ahora, palabras acerca que se conectan mucho con lo que es el ADN Porque muchos del ADN que son de España y que han pasado Y que se encuentran en la parte norte de África Que son de tribeños bereberes del oeste Se han identificado reciénmente a través de Family Tree DNA Que en cierto son aliado y familiar de los grupos judíos anteriores Es decir, que si alguien encuentra en su ADN que son de berberes La probabilidad es grande que son de ascendencia judía Aquí terminamos con esta parte de lo que es el estudio En continuación de que sepas lo que responder Y aquí tocamos, como habíamos dicho Las tribus perdidas de Israel Quiero recordarles que para los mejores precios De seguro llame a Nissim De Rising Star Insurance Al teléfono 954-479-9202 Y le damos gracias a él por ser uno de nuestros patrocinadores En estos videos que vamos a estar dando semanalmente Si usted desea patrocinar uno de estos videos O poder dedicar uno de estos videos en memoria de algún ser querido Por favor comuníquese con nuestra oficina Loscaminosdeisrael.yahoo.com Loscaminosdeisrael.yahoo.com Y no se olviden que este Rosh Hodesh Misan de 2013 En la sinagoga de Hollywood H.C.S. Chabad Ubicado en el 2221 Norte 46 Avenida En Hollywood Vamos a tener una función muy especial Con el Dr. Benny Greenspan Director presidente y fundador De la organización Family Tree DNA Las sugerencias de donación son 10 dólares En la entrada Y va a ser a las 7 y media de la noche En el H.C.S. Chabad En el 2221 Norte 46 Avenida En Hollywood Para más información Llámenos al 786-306-8211 O escríbenos y haga su reservación A loscaminosdeisrael.yahoo.com O también puede llamar a la oficina de la sinagoga Porque esto se está haciendo en conjunción En conexión En unidad con Habán De Hollywood De nuevo el teléfono es 954-967-8341 Y que el Eterno le dé a cada uno de ustedes Mucha bendición Brajajatzlajá Y si ustedes desean que también estemos orando Por los enfermos Por favor envíenme un correo Y tomaremos uno de estos videos Para levantar oración Y decir un reforzlema A cada uno de ustedes que están enfermos Y repetirlo también en la sinagoga Les deseo a cada uno de ustedes Un Shabbat Shalom Y un Hag Sameach Shalom Para más información y precios Llame ahora a Nissen Rising Star Insurance Teléfono 954-479-9209 Rising Star Insurance Donde puede conseguir los mejores precios Para su seguro Sea vida, cargo o aún de salud Llámelo ahora 954-479-9202 Un Shabbat Shalom Gracias. 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 Gracias.